La pequeña Game Boy reduce aún más su tamaño. La consola que marcó un hito en la historia de los videojuegos tras su aparición, se hace más pequeña y se transforma en Game Boy Micro. Desde el nacimiento de Game Boy en 1989, se han vendido más de 100 millones de unidades en todo el mundo. Varias versiones han llenado su historial, pero ahora llega a la más pequeña y con más estilo. La nueva Game Boy Micro pesa menos de 80 gramos y esconde una verdadera maravilla de la tecnología en su interior. Es compatible con los más de 700 juegos de su predecesora, Game Boy Advance, entre los que puedes encontrar todos tus favoritos. Incluye pantalla retroiluminada ajustable en intensidad. Ya puedes viajar a cualquier parte con ella, que la luz no será un problema. Si hay mucha, la oscureces. Y si te falta iluminación, solo hay que darle un poco más de intensidad. Si es interesante por dentro, aún lo es más por el exterior. Además del diseño, puedes encontrar la nueva Game Boy Micro en cuatro colores. Plata, azul, rosa y verde. Tiene una forma innovadora en unas medidas inferiores a cualquier teléfono móvil. La nueva portátil de Nintendo destaca por su exclusivo diseño. Los botones principales están justo en la posición más cómoda para el jugador. La cruceta de mando ha sido diseñada para permitir un movimiento fácil y fluido. Además, incorpora dos botones laterales que te permiten un acceso rápido y sencillo para tus movimientos y combos especiales. Elige el color que va con tu estilo y sorprende a todo el mundo con la nueva Game Boy Micro. Elige el color que va con tu estilo y sorprende a todo el mundo con la nueva Game Boy Micro.